Ustedes me lo dirán que están en Cataluña, puede ser, no lo sé, ¿eh? Algo de personal que puede haber en esto, en la persona de Artur Mas, él ha ganado... ¿Se cree que es un mesías? No, no, lo digo yo, lo digo yo, no, no, que lo digo yo. Él ha ganado elecciones, no ha llegado a gobernar y ahora se ve con fuerza suficiente para hacer el proyecto que él quiere para Cataluña. ¿Puede ser ahora por eso el momento? Artur Mas, desde el 11 de septiembre... La oportunidad política para hacer lo que él quiere. Artur Mas, desde el 11 de septiembre, que le salió muy bien, se desbordó la manifestación de los de septiembre, se cree que es un mesías que va a llevar... No, 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 pero con absoluto respeto, lo digo con respeto, pero se cree... No, no, pero se cree que es un mesías que tiene que llevar a todo el pueblo catalán hacia la independencia, que es lo que busca la inmensa mayoría, pero con respeto. Pero tú no es que cuando dices esto tratas de tontos a mucha gente, como si fueran ratitas que van siguiendo el flotista de Ángel y... Yo desde mi primera intervención he tratado con absoluto respeto y le he dicho a las personas que creen en la independencia como su modelo, pero digo con la misma sinceridad que se está engañando a una parte importante de la población, que se está jugando con unas expectativas que no se pueden cumplir, que se ha repetido hasta la saciedad que si Cataluña es independiente no saldremos de la Unión Europea, cuando hay los informes, cuando se está diciendo que eso no es posible. Ahora parece que ya dice que bueno, que a lo mejor sí, pero que los atados... Pero perdona, pero que los... Ah, pues ya está, que no pasa nada. Es que de hecho, no... Oye, pues no pasa nada. No, es que lo lleváis todo... Mira. Si no pasa nada. El famoso corredor mediterráneo es una cosa de la que ya se hablaba en el año 92. Y ahora la gente, digamos, ahora es de patrimonio común, todo el mundo, digamos, ha oído hablar del corredor mediterráneo. Pero había catalanes y había estudiosos y había gente en el mundo político que ya estaba hablando del corredor mediterráneo en el año 92, como plan estratégico económico que Cataluña tenía que seguir. El tema del despolio fiscal es una cosa que, evidentemente, en Cataluña, desde hace 20 años, que suena en las orejas de la gente que está en el meollo de la política más o menos nacionalista, y que si tú empiezas a buscar en los periódicos hasta el siglo XIX, te lo encuentras de manera sistemática. Un segundo. Pero no te vayas a... No, no, sí, sí que me voy tan lejos. No, no, un segundo, un segundo. Sí que me voy tan lejos. Porque lo que no puedes decir es que... Lo que ha pasado es que, sencillamente, la comedia, porque no es una comedia, la comedia autonomista ha llegado a su tope. Ya no da para más. Y como no da para más, sencillamente, la gente... Un segundo. Un segundo, un segundo. Y como además en Europa, ¿no? Europa está, digamos, débil. Europa está débil. La mili, digamos, está... Y esto no es tontería, pero la mili es importante. El Ejército no tiene el papel que tenía hace 10, 15 años. Solo hace 10 años. Solo hace quizá 7 años. La intervención del Ejército es una cosa que se planteaba muy en serio. Ahora no. Hay una serie de cosas. Te voy a dar un... No, no, no. Te voy a dar un dato para demostrar la gran mentira de Convergencia y Unión. Durán Lleida, que es el presidente del Comité de Convergencia y Unión, que es el socio de Artur Mas, salió la semana pasada, perdona, no hace un año, la semana pasada, diciendo Durán Lleida que sería perjudicial que Cataluña fuera hacia la independencia, que la mayoría de catalanes no quieren la independencia. Yo creo que esto lo diga el socio de Convergencia es la prueba más evidente de que se está jugando a una gran mentira.